como esta gente saludándolos acabamos aquí de jugar ven hizo un partido en o pack este nada más les quería hacer rápidamente un review de dos raquetas que tengo bueno no es la raqueta precisamente sino el encordado este dos tipos de acordados diferentes los dos son buenos pero se los voy a explicar para ver este pues cuál a ustedes les convence más si lo están probando son cuerdas son cuerdas solinco esta es una cuerda de 17 gays 17 solinco turbide rough turbide rough a 55 libras 55 pounds que viene siendo alrededor de 25 kilos la cuerda turbide rough hay una que es turbide regular esta es la turbide rough que es de 18 gays 18 que es un poquito más suave que la cuerda turbide regular es más suave y para mí para mi gusto te da menos topspin menos spin pero es más suave en el brazo y esta ya ven es la misma raqueta la pro staff counter bells esta es un encordado híbrido con en las cuerdas main en las cuerdas horizontales es el tour by the gates 18 gates que es un gates este una cuerda muy delgada más delgada que el 17 y en las cuerdas cruzadas es el hiper y 18 17 gates eso rápidamente hiper y 17 la que es la cuerda verde cruzada cruzada una cuerda y 17 y la vertical que es esta cuerda gris es la turbide regular de 18 gates a 55 pounds 55 libras alrededor de 24 puntos 800 kilos 25 kilos las dos de tensión yo encorde yo encordo las raquetas para pues para que sepan encorde esta encorde aquella encordo mis propias raquetas y encordo raquetas de algunos amigos la diferencia este porque esta cuerda que es vertical que es la gris la turbide gays 18 es una cuerda más delgada que la 17 cruzada porque al momento de pegarle hacia la raqueta si la acción la cuerda siento más siendo más delgada te va a dar más topspin te va a dar más topspin y esta cuerda cruzada que es la hyper y 17 que es más gruesa que la gris te va a dar control y este y la verdad que te da la hyper y es una muy buena cuerda yo no estoy acostumbrado a usarla pero en esta en esta ocasión que la estoy usando así la verdad hasta al momento de golpear la bola te da hasta el sonido es diferente te da como dicen en inglés te da más pop le pegas a la bolsa suena el golpe más un golpe más ruidoso te da más con más potencia te da potencia y esta cuerda gris paralela vertical es la que te va a dar el topspin por lo delgada que es este encordado está a mí me gusta es muy agresivo te va a dar mucho topspin y control pero mucho topspin sobre todo no va a durar mucho dependiendo que te han seguido juegues y cuántas horas juegues al día pero por la por el el grosor de esta cuerda vertical que es de 18 que es 18 es muy es delgada y hay más hay de 19 y de 20 que son súper delgaditas esta es de 18 delgada pues no te va a durar mucho o a lo mejor que 20 horas un mes y vas a tener que cambiar cuerdas algún mes dependiendo cada cuadra cuando juegues tres semanas un mes cinco semanas dependiendo cuando cada cuánto juegues se te va a quebrar la cuerda porque es una cuerda delgada pero tu juego si se vuelve más agresivo más ofensivo y te va a dar mucho topspin esa cuerda si me gusta como como estoy jugando con esa raqueta ahora con esta que es toda de 17 gauge pero es una cuerda más suave el turbo y roff también está es una cuerda suave le puedes pegar duro y la pelota no no se sale de la cancha te da menos topspin que que está pero te va a durar más esta cuerda va a durar dos meses alrededor de dos meses es suave en el brazo no te va a lastimar el brazo y te va a dar mucho mucho control pero el tu golpe va a ser sin tanto topspin ahora por el grosor de esta cuerda que esta cuerda es más gruesa y más pesada que esa al momento de jugar con esta raqueta sientes la cabeza de la raqueta más pesada entonces también es un juego más plano sin menos al momento de pegarle hacia la bola es menos whip menos pues menos topspin por el movimiento de la raqueta porque crean o no la cuerda hace la cabeza de la raqueta más pesada esta que esta pues ahí está rápidamente mi review espero los que juegan tenis sepan de lo que estoy hablando este si quieren una cuerda que les dure 22 meses y medio y que sea con control y amable con el brazo váyanse por esta si quieren ganar más partidos o partidos que juegan con gente muy competitiva y quieran tener mucho topspin potencia váyanse por esta pero con esta dependiendo cuánto jueguen cada cuánto jueguen pues van a tener que estar cambiando cuerdas cada mes y medio cada cuatro o cinco semanas esta y esta les va a durar dos meses se pueden ahorrar un dinero y sigue siendo muy buena muy buena opción yo lo que hago juego con las dos empiezo a jugar con esta con jugadores regulares con el pero ya cuando con el jugador que jugué hoy que es muy es muy bueno es muy bueno y tiene 10 años no 14 años menos que yo como 27 años yo tengo 43 empecé con esta y empecé bien pero en un momento sentí que tenía que atacar más y arriesgar más y meterle más topspin cambie a esta y empecé a ganar empecé a ganar más con esta entonces a la próxima que juegue con este cuate pues voy a empezar de lleno con esta raqueta sabiendo que se me puede tronar las cuerdas más más rápido los voy a tener que tener dos de estas listas y una de estas esta es muy buenas también es ya dependiendo de gustos y de estilos de juego y estilos de rival cuídense saludos espero los que jueguen tenis me hayan entendido las dos cuerdas son solinco marca solinco esta es turbide rough gage 17 a 55 libras que son alrededor de 25 kilos esta cuerda también es solinco es un acordado híbrido con turbide regular de 17 gage vertical y en el horizontal hyper g de 17 gage no vertical turbide de 18 gage perdón cuerda más delgadita 18 gage y ver y horizontal hyper g de 17 también a 55 libras 25 kilos saludos gracias